La presidenta Claudia Sheinbaum y el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García Harfush presentaron la estrategia de seguridad para todo el sexenio y tiene como objetivo incluir el aspecto financiero en el combate a actividades delictivas como el crimen organizado o la evasión de impuestos. Según el periodista Bob Woodward, el candidato republicano a las elecciones de Estados Unidos, Donald Trump sigue en contacto con el presidente ruso Vladimir Putin. La presidenta Claudia Sheinbaum nombra a Miguel Torruco director nacional de promoción al deporte y bienestar. Es un programa que forma parte de la Secretaría de Educación Pública presidida por Mario Delgado. La cantante Taylor Swift es la artista más rica del mundo. Su fortuna supera los 1.600 millones de dólares, según la revista Forbes.